Bueno, consejos del Camino de Santiago. Antes de todo, comentar que todos los consejos que os voy a dar son basados en mi experiencia personal. Vamos, que depende de cómo queráis hacer el camino, los podéis tomar. Bueno, mochila y material. Nosotros nos llevamos una mochila de 30 litros, ¿vale? Sí que es verdad que después de hacer el camino quizás te das cuenta que incluso con menos se puede hacer. O sea, 20-30 litros yo creo que es lo óptimo. Tenéis que intentar ir lo más ligeros posibles. Al final, todo el peso que llevas a la espalda es más cansancio para ti. Y si vas a hacer etapas de 20-30 kilómetros o quizás decidas hacer de menos, pero va a ser peso, cuanto menos peso mejor. En fin, creo que no hay nadie que se oponga a esa afirmación. ¿Qué metemos dentro de la mochila? Bueno, el primer punto principal, si quieres dormir, saco de dormir. Nosotros nos llevamos este, ¿vale? Es un saco ligero que pesa 700 gramos, pero si vais en verano, que es lo que hace la mayoría de la gente, yo quizás recomendaría esto. Esto es un saco sábana. Es una sábana, ¿vale? Es 100% algodón, que pesa 300 gramos, pero ya veis que ocupa un cuarto. Entonces, es mucho más ligero, mucho más pequeño y no abriga nada. Pero es que en verano, aunque vais al norte de España y en teoría hace más fresco, por la noche, si estáis en un albergue, no pasaréis frío nunca. Y si pasáis frío, hay matas. No tendréis ningún problema si os lleváis un saco sábana en verano. Tercer punto a tener en cuenta en el material, después de la mochila, el saco de dormir, zapatos, zapatillas, calzado. Mucha gente lo hace con zapatillas de running, ¿vale? Que son planas, van muy bien por asfalto, pero yo quizás os recomendaría esto. ¿Veis? Con una buena suela. Yo, por ejemplo, me llevé unas zapatillas de trail running, ¿vale? Pero mi hermana, como no le va mucho el correr, se fue al decathlon y se compró esto. Estas son unas zapatillas de trekking. Las podéis encontrar de 10 a lo que queráis pagar. Estas creo que costaron 30 o 40 euros. Y, ¿qué pasa? Que van protegidas en la puntera y la suela es mucho más dura y con mucho más relieve. Porque si bien el camino generalmente, depende del camino que os cojáis hoy, pero generalmente es plano, andaréis por caminos de tierra, a veces los caminos estarán mejor cuidados o peor cuidados, y es mejor llevarse un zapato resistente y que os proteja bien el plan. Y después ya meteríamos la lista típica de objetos que te llevas de viaje. Eso sí, siempre privando la ligereza. Nosotros, para que os hagáis una idea, nos llevamos dos camisetas para andar. Una camiseta para el descanso. Cuando llegábamos al pueblo, pues la camiseta que llevábamos durante el día que estaba todo sudada, pues la lavábamos, nos poníamos la camiseta de descanso, y para la mañana siguiente ya teníamos la camiseta que no habíamos utilizado, la tercera. Y íbamos rotando. Pantalones, creo que nos llevamos dos solo. Uno de andar y otro de descanso también. Añadir ropa interior con cortavientos, poncho, no hace falta llevar los dos. Con uno seguramente ya tenéis suficiente. Crema solar, gorra, gafas de sol, frontal linterna, va muy bien si salís de noche a andar. O sea, salís de noche, salís que aún no ha amanecido a andar. Toalla de microfibra y chanclas. Neceser, sin filigranas, es decir, para lavaros los dientes, lavaros el cuerpo y la cabeza y punto. Después estaría un kit de primeros auxilios, aguja hilo y tupiónic porque es probable que os salgan ampollas de andar cada día, cada día, cada día. Tiritas y compit nunca está de más. Y nosotros también nos llevamos a crema relajante muscular que nos poníamos al llegar después de la ducha, al llegar al albergue, nos hacíamos un masaje y así recuperábamos muy mejor las piernas. Y en estos días que corren, libreta, boli, por si queréis apuntaros algo, cargadores varios de cámaras o de móvil. Y siempre es recomendable llevar una batería extraíble de móvil por si os perdéis o cualquier imprevisto. No podéis cargar en el albergue, que nunca os encontraréis con esto, o sea, nosotros siempre pudimos cargar el móvil sin problema. Pero vaya, por si acaso, yo no le haría el feo a una batería. Y bastones, depende de quién ande. Nosotros nos llevamos unos bastones de trekking para poder facturarlos, porque claro, un bastón de trekking quizás te ocupa un plegado o se ocupa así, ¿no? Entonces nosotros nos compramos unos que se doblan y ocupan un palmo solo, ¿vale? Pregados. Si no, también siempre te puedes comprar un bastón al inicio de tu camino. Y lo que nunca puede faltar en la mochila del peregrino es la credencial. Como veis, no la completamos toda, pero íbamos sellando en cada albergue en el que hacíamos. Bueno, albergue o iglesia, íbamos variando un poco. Pero en cada pueblo que dormíamos, sellábamos. Puedes escoger sellar en más de un sitio. De hecho, si haces los últimos 100 kilómetros a pie o 200 en bici, tienes que hacer dos sellos por etapa. Pero si haces más de 100 kilómetros andando, con uno por etapa es suficiente. Cuando llegáis a Santiago, podéis ir con la credencial a la oficina del peregrino y al presentarla os dan la compostelana, que acredita que habéis completado, como mínimo, los últimos 100 kilómetros del camino de Santiago. Dormir y comer en el camino de Santiago. A ver, dormir es muy sencillo. Nos vamos directos al albergue. Pero dentro de los albergues hay dos tipos de albergues. Por un lado tenemos los públicos, que os encontraréis que costarán entre 5 o 6 euros, depende de la comunidad autónoma. Y por otro lado tenemos los privados, que no os encontraréis que cuesten más de 10, 12, 15 euros. Si es un privado que os da muchos servicios, quizás os cuesta 15 euros. Ahí está la diferencia, ¿vale? El privado, en principio, para justificar la diferencia de precio, ofrece más servicios que un público. El público acostumbra a dar una cama donde dormir, un baño con agua caliente y punto. O en privado, a veces te encuentras en la nevera llena de fruta y zumo, a veces tiene piscina, a veces tiene hasta sauna, no sé, nos encontramos, taquilla. O sea, donde guardar la mochila cómodamente, luces, por, bueno, facilities, ¿no? Después, además, la ventaja del privado, que yo creo que es lo que te hace escoger, si en una etapa escoges privado o público, es que se puede reservar. La mayoría de privados, no todos, puedes reservar cama, con lo que puedes hacer la etapa muy tranquilo, porque al llegar tendrás una cama donde dormir. En los públicos se va por orden de llegada, es decir, el más rápido duerme por 5 o 6 euros menos. Sí que es verdad que el camino no es una carrera, ¿vale? O sea, que si queréis, yo os recomendaría que si lo queréis hacer con mucha calma y no estáis súper preparados físicamente, reservéis y ya está. Si vais en una época que hay poca gente, pues posiblemente podáis dormir en un público yendo a vuestro ritmo. Siempre tenéis que valorar esto, cuánta gente está haciendo el camino a la vez que vosotros, a qué ritmo vais vosotros con esa gente y valorar lo que os convenga más en cada etapa. Y como última opción, que ni la menciono porque en principio las plazas de albergues son suficientes siempre, pero justo en nuestra primera etapa nos encontramos que todos los albergues estaban completos, tanto públicos como privados, así que terminamos en un hostal grado. Nos costó más o menos lo mismo porque una habitación para dos nos costó 30 euros, o sea, 15 euros por persona, pero vaya, es el plan C por si no encontráis alojamiento en Ningúsi. Y otro inciso, si se acaban completamente las plazas en un pueblo, lo normal, ¿vale?, es que tengáis que andar hasta el siguiente o retroceder en taxi o andar más. Pero nosotros, por ejemplo, vivimos el caso de que iba tanta gente al mismo día que nosotros que en dos o tres pueblos abrieron el polideportivo para que la gente durmiera allí. Obviamente gratis, obviamente en una cochoneta de gimnasio, que no es muy cómoda. Y el comer, lo más sencillo, lo más fácil, a no ser que queráis vosotros haceros bocadillos y llevar, yo que sé, un fuego y haceros el pollo a la plancha, lo más fácil es ir a restaurantes que tienen menú de peregrino, que viene a ser un menú del día normalmente... Normalmente, se me van los papeles, a normalmente por 10, 12 euros, con primero, segundo, postre, bebida, todo incluido. Y normalmente son raciones muy generosas, con lo que no pasaréis hambre. Y ya está. Nosotros normalmente hacíamos una parada a media mañana para desayunar, en cualquier bar que os encontréis. Creo que esto no es ningún secreto, que hay bares en España. Comíamos al llegar al pueblo esto, un menú. Por la tarde quizás merendábamos algo. Y por la noche sí que tienes la opción de volver a hacer menú, pero nosotros con una ensalada o con algo más ligero ya pasábamos. Planificar las etapas. Parece una chorrada, pero puedes tener la mochila más ligera del mundo, las zapatillas que andan solas y tener mil reservas en abeques privados. Pero tienes que saber cada día cuántos kilómetros tus piernas pueden andar, cuántos vas a andar y cuántos andarás la mañana siguiente. Y no solo eso, tienes que saber por dónde pasarás. Porque, si bien he dicho que nosotros desayunábamos a media mañana, está muy bien si te encuentras un bar a media mañana. Pero, ¿y si no te lo encuentras? Quizás te pasas 10 kilómetros sin pasar por un pueblo habitado. Por lo que el día anterior tienes que ser listo, pasar por un súper, comprar unas galletas y así tienes algo que comer a media mañana. Parece una chorrada, pero es muy importante. Saber que si llegas a un pueblo, no hay plaza en el público, tranquilos, hay tres albergues privados, donde ir a llamar a la puerta y encontrar un sitio para dormir. Saber que la etapa de mañana tiene un puerto de montaña, por lo que será más dura y te tienes que preparar un poco psicológicamente cuando empieces a subir, a subir, a subir. Saber que mañana lloverá para tener el poncho a mano cuando empieces a llover. Es importante. Por suerte, tenéis en internet mil páginas que hablan del camino, mil páginas donde planificar la ruta, que os explican que si en este pueblo hay tal cosa, que si en el otro hay un restaurante que es súper top. Páginas web que recomiendo como guía a la hora de planificar vuestro camino, la de Consumer Deroski, está muy bien, es muy completa, y después gronse.com, donde aparecen todos los caminos de Santiago que pasan por España y algunos incluso de Francia. Además, la gente comenta que este albergue está de puta madre, este albergue es un poco sucio. Está muy bien. Las dos páginas, muy recomendables. Preparación física, sí. O sea, sí. Puedes hacer el camino sin estar en forma, también. Lo pasarás mal, posiblemente. ¿Vale? O sea, al final del camino es una travesía prácticamente, de cinco días mínimo, si sales desde esa ría y haces 20 kilómetros cada día. O 300 o 800, depende de dónde salgas. Se tiene que estar en forma, tener buenas piernas. Eso no quiere decir que cualquier persona no pueda hacerlo, pero simplemente tendrá que tomárselo a otro ritmo, ¿vale? Si no estás en forma, quizás no te puedes pegar una caminata de 30 kilómetros cada día. Tienes que ir con etapas mucho más cortas y quizás recurrir a los famosos taxis que llevan mochilas. Entonces, ¿es lícito? Esto es un debate en el que no quiero entrar, pero cada uno lo hace a su modo, llevando su propia mochila o enviándola directo a destino. Llegados a este punto, ¿cuánto cuesta la broma? Tenéis que contar, no sé, pongamos un ejemplo, que vais en albergue público, coméis a media mañana, pongamos cinco euros albergue público, desayuno, cinco euros, comida, hacemos un menú de peregrino por diez, ya son 20, desayunamos algo, también cinco y cenamos algo ligero, hacemos un menú, cinco o siete, ¿vale? Nos plantamos en 30, 32 euros. Si dormimos en privado, quizás ya esto se va a 37. Y yo contaría sobre eso, ¿vale? Tenéis que contar que cada día os gastaréis entre 30 y 40 euros para dormir y comer y vivir. en el camino de Santiago. Finalmente, dos cuestiones que dependen mucho de vosotros. Y es, ¿qué camino hacer? ¿Hacerlo solo? Hacerlo solo es una decisión personal. En el camino, tú puedes elegir si hacerlo con poca gente, con un grupo enorme de amigos, o hacerlo tú solo y reflexionar mientras andas y pensar y reflexionar y pensar son lo mismo o casi lo mismo y vivir tu propia experiencia, ¿vale? Entonces, depende mucho de qué tipo de viaje estás buscando. Lo recomiendo una vez en la vida, yo creo que es recomendable hacer el camino solo. Después, quizás es más bonito compartir con otras personas el camino. ¿Qué camino hacer? Esto también depende absolutamente de vosotros y de vuestra preparación física, de vuestra disponibilidad de fechas. Al final, nosotros, por ejemplo, hicimos un camino que se hace en 13 días y se tiene que estar preparado porque quizás el primitivo quizás es uno de los más duros porque hay mucho desnivel en cada etapa, ¿vale? Después, hay el francés o el portugués que son muy planos por lo que, bueno, personas menos preparadas físicamente lo pueden hacer sin ningún problema. También está el tema que comento de la disponibilidad. Nosotros teníamos dos semanas, así que, bueno, pues hicimos 13 días de golpe. Puede ser que tengas dos semanas y quieras hacer el francés. Pues puedes escoger, si empiezas desde Sarri y haces 15, pues desde la etapa 15, o sea, 15 para llegar a Santiago, a mitad del camino francés, o sales desde Roncesvalles o Saint-Jean-de-Pit-de-Pont y haces hasta mitad y el año que viene, pues haces la otra mitad del camino francés y llegas a Santiago. Depende mucho de ti, de tu situación, pero ten por seguro que el camino que elijas será mejor. Y nada, espero que os hayan servido, espero no haberme enrollado demasiado y espero que si tenéis más dudas o preguntas las comentéis por aquí abajo y yo os respondo encantado. Nada más. ¡Buen camino!